Artesanos, productores, emprendedores y artistas tienen un espacio muy especial en Tuxtla Gutiérrez, un lugar que le abre las puertas a quienes sienten amor por Chiapas. De una forma directa, nosotros somos un enlace, no somos intermediarios porque no hay una reventa en cuanto a estos productos. Ellos traen sus productos para nosotros y nosotros ayudamos a comercializar o encontrar fuentes a donde poder integrar sus productos, dependencias, otros negocios, inclusive e incluso fuera del Estado. Entre productores, artesanos, artistas y emprendedores, suman más de 115 chiapanecos que confían en Amor a Chiapas Bazar, lugar donde encuentras toda clase de artículos regionales. Todo lo que es relacionado a Chiapas, desde orgánicos, café, miel, chocolate, polvillo, tascalate, tostadas, todo. Artesanías tenemos alfarería, cestería también, textiles de todas las regiones del Estado de Chiapas, zapatos y bolsas artesanales, ámbar de Simocobel, moños artesanales, diademas, ahorita que ya vio las catrinas, vienen las catrinas. Como todo lo que tenemos acá es directo del productor y el artesano, si encuentran un diseño especial o personalizado, ellos se lo pueden elaborar. Sin embargo, nunca es suficiente para este bazar, por lo que hacen una extensa invitación a quien decida sumarse a este proyecto. De hecho, estamos abiertos a que más emprendedores, artesanos, productores se sumen. Chiapas es muy extenso en cuanto a su producción y artesanía. Siempre va a haber lugar para ellos. Nos encargamos de hacer la difusión, promoción y sobre todo de dar a conocer su marca para que la gente conozca todo lo que realmente implica el Amor a Chiapas. Si usted tiene deseos de conocer este bazar y disfrutar de los artículos de temporada, próximamente podrá conocer al talento que hace posible sea un éxito este espacio. El 29 de octubre vengan a visitarnos. Una vez por mes nuestros artesanos y productores están con nosotros aquí y ese día 29 de octubre a partir de las 10 de la mañana vamos a tener un evento alusivo a lo que es Muertos y también un evento con causa. Visiten nuestras páginas en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos como Amor a Chiapas Bazar. Estamos en la séptima oriente esquina con séptima sur en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido. Sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde y tenemos servicio a domicilio también con un mandadito especial. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!